Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Bueno, el día de hoy estamos realizando la entrega de estos muebles. Se fabricaron en su totalidad en color caramelo. En este caso utilizamos la totalidad del color para poder dar un contraste más amplio. Realizamos lo primero, un divisor de ambiente de 3 metros de largo por 2.46 de alto. Utilizamos en su totalidad la extensión de la lámina. Escritorio en esta área. Este es un cajón que realizamos dentro del escritorio para hacer guardable la mesa de plancha. Listo, dos cajones como siempre se maneja, un espacio de almacenaje lateral y dos repisas en esta área. Listo, pasamos a la sala donde realizamos el montaje de un centro de entretenimiento para televisor de 65 pulgadas, con tres espacios de almacenamiento, de los cuales uno, por lo general, siempre lo vamos a utilizar para esconder todo lo que son excesos de cable, multitomas y adaptadores de corriente. Listo, esto por esta área. Síganme. ¿Qué tal quedó la división? Venimos con centro de entretenimiento. Este centro de entretenimiento lo utilizamos por lo general en las habitaciones porque tenemos un espacio un poco reducido en el área de tránsito. Entonces, si colocamos un cajón a la parte inferior, vamos a romper esta área y vamos a obstaculizarla. Un centro, un escritorio flotante amplio en esta otra habitación. Exactamente lo mismo, pero aquí colocamos el cajón invertido ya que va a haber en esta habitación, va a ser la habitación. Es un niño pequeño, entonces, para que él pueda acceder a sus videojuegos en esta área. Listo, no los montamos porque todavía no han llegado las del internet. Escritorio, un poco más pequeño por el espacio disponible que tenemos. Y esta que es la habitación principal, un centro de entretenimiento. En este caso, utilizamos cajones normales para darle un apoyo al almacenaje del closet. Listo, en esta área solamente vamos a tener lo que es el decodificador. Entonces, eso fue lo que realizamos la entrega del día de hoy. Cuéntenme en sus comentarios si les gustó, qué cambiarían si fuera el suyo. Y recuerden hacer sus cotizaciones al 320-810-4927. Mi nombre es Nelson Moreno y hago parte del equipo de trabajo de Tecnoservicios. Adiós.